Ahora sí Entusiasta de amor Esta es tu canción Sonata de amor Que no es tan simple Suerte que tengo Una gran solución Una lata de alcohol En mi habitación Entusiasta de amor Una lata de alcohol Me espera dolor Entusiasta de amor Una lata de alcohol Me espera dolor Aprovechemos el verano Para estar mejor No quiero ir a ningún lado Quiero estar con vos Aprovechemos el verano Aprovechemos el verano Para estar mejor No quiero ir a ningún lado Quiero estar con vos Entusiasta de amor No quiero ir a ningún lado No quiero estar con vos Entusiasta de amor Una lata de alcohol Me espera dolor Entusiasta de amor Entusiasta de amor Una lata de alcohol Me espera dolor Entusiasta de amor Entusiasta de amor Entusiasta de amor Me espera dolor Entusiasta de amor Entusiasta de amor Entusiasta de amor Entusiasta de amor No quiero ir a ningún lado No quiero ir a ningún lado Entusiasta de amor Entusiasta de amor